Barnatón Oye mami, tu sabes que esta noche te voy a dar Tram, 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 el culito para tram, tram, tram El culito para tram, tracatrán, tracatrán El culito para tram, tram, tram Oye mami, tracatrán, tracatrán, tracatrán Hey mami, tracatrán, tracatrán, tracatrán El culito para trá Tram, 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 tram Para trá Tram, 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 tram Para trá Tram, 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 tram Para trá Oye mami, tu sabes que esta noche te voy a dar Tram, 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 el pulito para Tram, 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 el pulito para Tram, Tracatraca, Tracatrán El pulito para Tram, oye mami, Tracatram, Tracatrán, Tracatrán Oye mami, Tram, 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 Tram El culito para ti El culito para ti El culito para ti El culito para ti Gracias por ver el video.